Gracias Gracias Quiero darte Por amarme Gracias Quiero darte Yo a ti Hoy Soy feliz Porque Te conocí Gracias Por amarme A mi también Yo quiero ser Señor Amado Como el barro En manos Del alfarero Toma mi Niña Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Te Te Conocí Y te amé Te Pedí perdón Y me escuchaste Si Te Te Perdóname Señor Pues Te amo Y no Te olvidaré Te Yo quiero ser Señor Amado Amado Como el barro Como el barro En manos Del alfarero Toma Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo Toma mi vida Toma mi vida Toma mi vida Gracias.